Una problemática que hemos abordado con usted y gracias mucho a sus denuncias es el tema de los baches en las avenidas, vialidades y principales arterias del área metropolitana de Monterrey. Pero qué se debe de hacer, qué se tiene que hacer, quiénes lo tienen que hacer, así debatieron los especialistas ayer domingo en Tribuna TV. Ante el alto número de baches en la zona metropolitana de Monterrey, legisladores y expertos en la materia pidieron sancionar a quienes incumplan las normativas de la ley de pavimentación. Si el pavimento se ejecuta con la calidad que dice la ley, no debería existir el bacheo y entonces debería existir una sanción por el incumplimiento a la calidad y a la ejecución de la obra. En Tribuna TV, el grupo de expertos abordó la obligación que tienen los municipios de la zona metropolitana para entregar calles en perfecto estado. No se le da un seguimiento, la ley faculta a los municipios para que les den el seguimiento, la inspección y vigilancia para poder llevar a cabo estas reparaciones. Sin embargo, ante la falta de mano dura, los municipios metropolitanos han despilfarrado miles de pesos. Bueno, es que la verdad es que tenemos malos pavimentos en Nuevo Bolón porque no queremos hacerlos bien, o no hemos sabido hacerlos bien. Tenemos todos los elementos para tener los mejores pavimentos del país. Lo cierto es que mientras no se ajusten los municipios a la ley de pavimentación, los baches seguirán apareciendo en la zona metropolitana. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.